Nos tardamos porque estábamos decorando el escenario. Omar Morales, tienes un gran invitado este día. Sí, sí, Arnoldo, por supuesto. Como ven, tenemos el día de hoy a Nacho Prado, un gran ciclista leonés, representante de Guanajuato, por supuesto, también de México, parte de la Selección Nacional de Ciclismo de Pista. Y bueno, sin duda alguna, también un gran deportista leonés y una gran persona. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias. Nacho, un gusto tenerte aquí. Sí, muchísimas gracias. Qué bueno que te trajiste todas las cosas. Y bueno, Nacho, pues recién empacado, ¿no? Tienes poquitos días de llegado aquí en León y también pues ya tienes prácticamente las maletas listas para partir otra vez, ¿no? Acabas de llegar del Mundial de... Pues de la Copa, del Festival Deportivo Panamericano, también del Mundial en Ponferrada España, del Mundial Ciclismo de Ruta, y ahorita ya te preparas para Centroamericanos. Sí, estamos listos ahorita para la concentración que prácticamente ya es mañana. Y pues ya, nada, simplemente echarle las ganas lo que sigue. Platícanos de estas últimas dos competencias, el Festival Deportivo Panamericano. Una situación complicada, ¿no? Porque, bueno, o al menos una gran expectativa, sobre todo porque prácticamente eres nuevo en la cuestión de la pista, ¿no? Tuviste una gran actuación en la Copa Internacional, en Aguascalientes. Tuviste dos medallas de oro y un récord. Y ahora en el Festival Deportivo Panamericano, bueno, pues platícanos cómo te fue. Pues desde que fue la Copa Internacional que tuve en primer récord. Y ahí tuve... Y que fue tu primera participación en pista, ¿no? Exacto, fue mi... Bueno, la segunda competencia oficial en pista porque la primera fue en el nacional. Sí. Y ahora estamos... Más bien juntamos puntos para lo que fue el Panamericano, también de ahí nos fuimos para el Panamericano y otra vez volvimos a batir el récord y otra vez nos fuimos al Mundial, así empacamos, desempacamos y pues todo... Todo está revuelto ahorita. Pero esta experiencia de ir de ruta a pista, ¿qué significó? No, no, no es muy común, ¿no? Exacto. Es que por lo regular es primero ruta y después pista y ahora fue al revés, primero pista y luego ruta. O sea, es algo loco, así como yo lo interpreto que es algo loquito. Es muy diferente la concentración, la disciplina, el tipo de entrenamiento. Sí. Para uno y para otro. Totalmente es muy diferente. O sea, en la ruta son horas, horas y en la pista... Resistencia. Ajá. O sea, uno dura un poquito de tiempo, pero es al 100 y acá en la ruta es regulando, regulando y acá se va toda una explosión y se acabó. ¿Y hay ciclistas que intentan de uno a otro o se trata más bien de especialidades? Este, seis ciclistas que hacen las dos cosas. Este, pero es algo difícil. Bueno, para mí es difícil porque no he tenido todavía la experiencia suficiente en pista y apenas estoy adquiriendo algo de experiencia en la ruta. Tienes, pues, prácticamente vueltos locos ayer los de Codenosa esta situación porque, bueno, pues, digamos, las participaciones que estás teniendo, pues, obviamente, pues, es una responsabilidad importante y prácticamente una obligación al apoyo, ¿no? Porque, bueno, pues, estás dando resultados y, por supuesto, esto los compromete, ¿no? Después del Festival Deportivo Panamericano, bueno, te fuiste al Mundial. Tenemos aquí justamente el traje completo. Es el jersey de la contrarreloj. Con este corriste ahí en Ponferrada. Ajá, exactamente. Y, pues, ahí quedamos en el 25. Y ya la ventaja de ahí que fuimos de Latinoamérica, fui el primero y de toda América fui el segundo. Sí, el segundo. Desde atrás del estadounidense, no escapa su nombre. Sí, yo tampoco me acuerdo. Desde se me olvidó su nombre, pero sí fuiste el mejor latinoamericano. Ajá. El segundo mejor del continente. Y, bueno, pues, sin duda alguna, una gran participación fue en la de Crono. En la contrarreloj. En la contrarreloj, perdón. Y, lamentablemente, pues, en la de pista, en la de ruta. En la de ruta. En la de ruta y no te fue bien. Platícanos cómo te fue en la competencia. Pues, en la de ruta yo me sentí un poquito más contento, más satisfecho. Porque es que la preparación a veces no era adecuada. Porque lo mismo que te digo, se hace primero la ruta y después se hace la pista. Y ahora venía de hacer pista. Y, sobre todo, por las condiciones climáticas, ¿no? Hubo mucha lluvia ese día. Pues, desde la Crono empezó a llover. Y, luego, el día de la ruta, un sol así un poco fuerte. Todo, o sea, un clima loquísimo. Para mí todo ha estado un poco medio raro. Pero, pues, igual yo le estoy echando ganas. Y creo que, por lo de la ruta, yo me siento contento. O sea, para mí fue un buen papel. Porque, a pesar de las condiciones, pensé que iba a ser un pésimo papel. ¿Qué te dicen tus allegados? Familia, por supuesto, también las autoridades, tus compañeros. Entrenadores. En el equipo, entrenadores. Por toda esta seguidilla de buenas actuaciones que estás teniendo. Insisto, ese cambio entre pista, ruta y lo que viene, ¿no? Viene centroamericanos también. Prácticamente con un lugar ya seguro para los Panamericanos de Toronto. Ya lo tienes, ¿no? En pista. En pista. En pista ya tienes el lugar seguro. Y, pues, ¿qué te comentan tus allegados? Pues, buen paso. Este, en particular mi familia es la que sí me apoya, o sea, mucho. Y la verdad que se siente orgullosa de mí. Y a veces dicen, no, pues, a veces dicen que saludan con sombrero ajeno. Pero la verdad es que ellos son los principales, así, allegados a mí que me dan más energía. Me dan un ánimo. Y la verdad que me siento contento por ellos y por mí también que me echan porras. Entonces, mi equipo, ahí los patrocinadores, ahí con Tenis Star, están muy contentos. O sea, la verdad que me dan consejos, me apoyan y, pues, están contentos en ese aspecto. Así es. Ahora viene, insisto, Centroamericanos. Ya es uno de los 16 atletas guanajuatenses confirmados hasta ahora para ir a Ayazuelo, Veracruzano, del 14 al 30 de noviembre. ¿Cómo vas a participar en la Sub-23? ¿Cómo ves el panorama? Este, no es Sub-23. Ahora sí que es categoría. Es categoría. Sí. Y, pues, en realidad todavía no sé a qué pruebas voy. O sea, voy a prepararme la pista, voy a prepararme la ruta. Y espero hacer, en serio, hacer un buen papel. Estoy, como que quiero un poquito la revancha en lo que fue el Panamericano, que fue en mayo, de ciclismo. Y quisiera mejorar el resultado ahora sí. ¿Cuál es tu plan de trabajo ahorita? Dices que, pues, prácticamente hoy es tu día, último día en León, ¿no? Ya prácticamente viajas para prepararte. Pues, la idea es prepararme con los metodólogos. Todavía no, apenas mañana tengo una cita con ellos y ver qué me van a poner. Y ver los entrenadores también ahí con la selección. Y saber qué es lo que vamos a hacer. Porque, en sí, yo no sé mucho de eso. ¿Y tus expectativas? Porque, bueno, pues, justamente todos estos resultados que has tenido, pues, te comprometen, ¿no? Digo, ser el mejor latinoamericano en el mundial. Este, pues, y ahora justamente que vienes a los centroamericanos, pues, las altas expectativas de incluso lograr una medalla, pues, son altas. Este, pues, sí, o sea, el compromiso yo lo tengo y tengo la ilusión de estar así entre los tres primeros. Este, ya también las condiciones climáticas, no sé cómo se vayan a presentar, todo eso es algo diferente. Pero yo voy con el compromiso de hacer un buen resultado, un buen papel y a esperar a ver qué pasa. Nacho, unas preguntas diferentes a las que te hace Omar, que conoce el tema. ¿Cómo es tu preparación, por ejemplo, tu alimentación? ¿Tienes un nutriólogo? ¿Cómo cuidas esa parte? Este... ¿Todo el tiempo estás metido en eso o no? ¿O comeste todo? Sí tenemos, bueno, sí hay nutriólogo en el estado, en el CODE, pero por lo regular no soy, pues, muy... No sigues mucho, ¿verdad? Exacto. Muy disciplinado. O sea, en el aspecto de la comida, porque, pues... ¿Incluso cuando estás concentrado? No. ¿Todo compitiendo? Ahí sí, es que cuando llegamos a las concentraciones, ahí está el nutriólogo, así que pone un cierto menú y es lo que tenemos que comer. Ahora sí que, si aunque queramos comprar... Ya estás en el alto rendimiento. Exacto, sí. De aquí para adelante, mucha disciplina, ¿no? Sí, sí, pero lo que le digo, pues, a veces cuesta un poquito trabajo estar regular en la comida, para mí. ¿Cuántos años tienes, Nacho? 21 años. Que los cumpliste allá en España, ¿no? Exactamente. Un día antes de correr la de... La Crono. La Crono. Sí. Allá cumpliste los 21. ¿Cómo ves el ciclismo, Nacho? Porque, bueno, pues, tú eres un referente, no nada más de la ciudad, del estado, incluso del país, sino también, insisto, a nivel latinoamericano eres un referente. ¿Cómo ves el ciclismo, digamos, en diferentes vertientes, no? Por ejemplo, aquí en Guanajuato, prácticamente es un hecho a la vuelta a Guanajuato para el 2015. Una competencia, pues, que por varios años se convirtió en tradicional, lamentablemente se perdió este proyecto y que, pues, a nivel nacional también ha tenido diferentes etapas buenas, malas. ¿Cuál es la situación actual desde tu punto de vista del ciclismo? Este, en el estado, a mí, en lo particular, siento que se ha ido levando porque desde que yo empecé, pues, ya no había vuelta a Guanajuato. Y, pues, así como se han ido adquiriendo varias vueltas que no estaban, hay otras que se han ido perdiendo. Pero, en lo particular, aquí en León he visto ciclismo, en San Pancho, ahí es donde están los patrocinadores, también hay mucho ciclismo. O sea, en varias partes de aquí del área hay mucho ciclismo. O sea, creo que es donde hay más ciclismo en México, en estas partes de Guanajuato y de los saltos de Jalisco. Es una parte donde hay mucho ciclismo. En el aspecto de, ya de los dirigentes, todo eso, pues, a veces se complica. Pero no sé cómo está ahí ese aspecto. Pero cada año yo he visto más carreras que un año pasado, así. He visto que un poquito más de carreras, un poquito más de, para nosotros, porque nos sirve de fogueo, preparación, ritmo de carreras. Y yo digo que ha ido mejorando un poquito. Muy bien. Bueno, el respaldo de la Comisión del Deporte, la Comisión Nacional del Deporte, jalando bien contigo. La verdad que sí, el CODE se está, ¿cómo se puede decir? Se está mochando muy bien, la verdad. Porque el apoyo que he tenido desde que comencé en alto rendimiento, ha sido un escaloncísimo muy alto el que he dado. Le digo, gracias a CODE y ahorita también el municipio de León me ha estado apoyando. Bueno, pues, pones en alto el nombre de León y de Guanajuato, es justo. Sí, y la verdad que estoy agradecido con todos. Ahora sí que, no sé si no me quedarían palabras para... ¿La escuela? ¿Estás haciendo algo más? Este, comencé la escuela. Pero el detalle que no he estado ni una semana completa aquí en mi casa para ahora sí presentarme. Sí la retomé, pero se me hace que va a tener que esperar un poquito más. ¿Qué estabas estudiando? Me gusta la psicología. Bueno, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Sí, pero pues ahorita le di una pausa más o menos. Muy bien. Pues bueno, Nacho, sin duda alguna estaremos ahí al pendiente de tu participación en Centroamericanos. ¿Sabes qué, ya qué días son? Ahorita no recuerdo bien el calendario. Yo tampoco sé, Enrique. Pero bueno, es de 14 al 30 Centroamericanos, pero bueno, estaremos al pendiente. Sí, aquí estaremos. Y lo daremos a conocer. Exactamente, en noviembre. Y bueno, pues, sin duda alguna, pues mucha suerte ahí en Centroamericanos. Va a ser, como dices, ¿no? Más que nada la principal responsabilidad es para contigo mismo, de la medalla. Y bueno, pues ojalá que te la puedas traer. Pues yo también espero que sí y creo que sí. Sí, suerte a entrenar duro y cuida la alimentación. Sí, gracias. Todo el tiempo. Sí, está bien. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Un gran deportista guanajotense, Ignacio Prado. Omar. Listo. Sí, nada más platicar acerca de la cuestión de Titánicos, grandes rasgos. Pasamos del éxito a la tragedia. Sí, ya dejó del cargo Scott Adubato como coach del equipo de los Titánicos de León. Llega un español interesante, Alfred Huble Bosch, se llama. Alfred Huble Bosch, es español. Llega recomendado por Neno Haseric, un entrenador de hace tiempo de los Lechugueros de León. Ya tiene bastantes conocidos aquí en la ciudad. Llega recomendado y bueno, pues llegaría hoy por la noche. Se incorpora de inmediato y el próximo jueves, que es el siguiente partido de Titánicos, pues ya prácticamente estaría dirigiendo. Algo muy rápido. La decisión es que toma la directiva y que bueno, pues a ver cómo le va el equipo de Titánicos. Porque bueno, pues cortaron de tajo la dirección técnica de Adubato después de solo cuatro partidos, los cuatro saldados con derrota. Y que probablemente el técnico ni siquiera tuvo mucho que hacer, un equipo recién constituido. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Nacho. Regresamos. Vamos a Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona. Gracias.